Archi Magos por última vez tenemos que sacarlo de este mundo Batman Dion bajo amistades no olvides Streaming Warhammer 40,0 Space Marine y Batman en Warhammer 40 Space Marines 2 de la amistad Archi Magos es imperativo que evacúe inmediatamente Negativo, no abandonaré los datos Vengan a mi instalación, me comunicaré por poco Prepárese para salir, no tardaremos Mayor, tengo una segunda unidad trabajando en algo que podría darle tiempo Mi Lord, he perdido a tres escuadras intentando llegar al laboratorio Creo que no estamos solos Entendido Vamos a limpiar eso nada El imperador nos protege Por la gloria del emperador Hola amistad Ubicación del laboratorio en el extremo del pantano Reitero, factor de tiempo crítico Contactaremos cuando tengamos noticias Cuento con ello Mierda Mierda Se me olvida que se esquiva con X Es que es un perro de daño Está en caza Gravidas ¿Tengo que? Séptimos Maldita sea Esto es obra de un Lictor Sargento Gadriel a la resiliente Dos de nuestros hermanos han caído en combate Envíen un apotecario Recibido. Los soldaremos, hermano sargento. Granada crack. Me gustan malas explosivas. Me gustan malas de fragmentación. Luego esas que se pegan no están tan chidas. Bueno, me lo pensó, no son tan chidas. Estimulantes. Si dan ítems de corazón, espero que se va a poner feo aquí. Si, lo pasan malas. Si. Si. ¡Suscríbete al canal! ¡Otro muerto! No aprovecharemos Estimulantes, pistola de plasma No pasarán por aquí ¡A huevo! ¡Pero es chido que te indicara dónde están los hitos! ¡Pero estamos pidiendo demasiado! ¡Ah, qué guay! Bueno, no, aquí sí ¿Está el plasma? ¿Está el... Esto será de utilidad Con esto desafiaré a la misma muerte Esos reliquios guardianos te reviven Espada cierta Ya la traigo, eso me gusta mucho ¡Pincha patada mamalo! Cogiendo equipos Tengo que recargar Es que se atreve a desafiarnos ¡Pártense de sus lategazos! ¡No vivirá para usarlo! ¡Vamos! ¡Nombre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no mal pedo eso porque si si hay y fue lo que pensé que como no había nadie seguramente y por accidente compré la versión la gold trae el steelbook y dlc y un pase de temporada pero yo yo lo borré a la verga no pesa tanto pesa menos en pc en play si pesa como 120 si pese como 120 porque lo tuve que borrar para instalar este el teniente titus predice que el tirano de colmena tiranido lidera un enjambre por un corredor hacia el repetidor astrópata yo no más entiendo maten 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 te mato mamalón vamos mira wiii wiii a en o Cuidando a mis propios soldados. Qué bueno que no le metieron como en Helldivers el... Que puedes atacar a tu propio equipo. Neta, es serio. Sí. No, no. Estaría de la mierda. De por sí está cabrón. No, no está tan cabrón. Pero sí hay partes que sí están muy cabrones. Hay partes donde no puedes ver más que matar a tu hogar o pector. Y probablemente podrías matar a alguien. Oye. A lo mejor después el pone para aumentar la de mi puta. No, que así la deje. Al chiste. Te mato, mamalón. Lo que sí es que se tarda un año en pegar con el pinche martillo. Pero ahí se la dejo cargando. Y ya, pero... Este estripamiento. Baja, estos se aguantan más, eh. No me había tocado pelear contra estos. No, no hay pedo, no hay pedo. Para agarrar fuerza. No, no trae nada. Sí, no, no. A huevo, gracias. Me diste escudo. Te mato, mamalón. A ver. Y ya. Come. O me caen. Esos que lanzan mierda. Acá debe estar el de los archivos. Acá arriba. No tengo granada, mamalón. La placa de edad. Va. Me gusta su estilo. Pa' que vayas así. Ya se viene a la monta. El trono adorado se agarró a los hijos del emperador. Que salta el caído. Que salva a la cien. Contra el cómicarne y mi espíritu. Soy un instrumento. ¿Son las mismas misiones o...? No, es que ya está. Tiene las armadas. La campaña. Afortunadamente, sin voluntades que tramos. A las de la campaña del infierno. Ajá. La campaña de Taitos. Se supone que esto es lo que están haciendo mientras Taitos está moviendo. Mientras Taitos está echándose el pinche imperio encima. Creo que a los senos les gustan los astrópatas. Pobres desgraciados. Pobres desgraciados. Me perdí, Mel. Ah, ya vi. Ya, ya vi, ya vi, ya vi. No he visto, madre. Eh, ya vi, ya vi. No había visto ese. Carga del diablo. Ah, veo pura mierda. Sí, sí, sí. Va, va, va. Más que estoy cayendo en el veneno y me están dando. Mierda. Mierda. Me mató el veneno. Y los senos se mueren. Va, va. Y los senos se mueren. Y los senos se mueren. Cuidado. Gracias. Mierda. Mierda. Esa plaga de veneno está bien dañada. Está bien bañada, no mames. Esa plaga de veneno está bien dañada. Ahí, ese cabrón. Ey, no. Pinche bastión hueve, este pendejo. Ay, se quedó ahí en el veneno. Verga este Halloween, cabrón. Ay, ya, ya. Va, 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 va. Es que esos de veneno bajan un huevo, qué pedo. Sí, vas a desmoverse. Aquí sí es esquivar, esquivar, esquivar. Y ahora cuando se reúne, se alcanza a perder las vacunas. Va. Lo bueno es que es que estás de rojo. Creo que eres malo. Ahí está. Y ahora más traigo una pinche Volter culera. Esa madre mejora la mía. Ahorita, bueno, después, vas a mejorar un chingo la pistola y después el mazo. Va. Para que la pinche pistola traiga el paro mientras podemos estar lejos. Sí, la neta sí hace falta. La neta la pistolilla esa que traigo no vale verga. Creo que es por el nivel. Es nivel uno. Sí, es que tiene que mejorar el nivel. Es que no más traigo como 20 balas. Como trae el mazo, no más te dan 3 balas. Es que no, diviértete. Aquí hay caja de suministros que se ocupan. Y es que salió el pinche insecto que desaparece. Acá hay curación sin necesitas. ¡Lasbando granadas! ¡Pero de ellos, Jony! ¡También uno de cargador! Y municiones y granadas. Espérame. Sí, yo creo que no me... ¡Un ungüento para todas las heridas! Nada de armas sí traigo. Vamos. Siempre me equivoco como si esquivaba en otros... Esquivo en otros juegos con el círculo. Traigo bien marcado. Ah. No sería mala idea. ¡Oh, man! Pero no sería mala idea. Ahí está. Sí, ya me caían una de esas. No manches. Me hicieron cagada. Sí, no, no. Y no dejan de salir, güey. Es un paso, hombre. Aquí es casi lo mismo. Está del miedo de quién va a llamar el vuelo. Y tanto desviéndelo. ¿Qué hay de las escrituras? Ah. Rezo junto al hermano Capella en la mayoría de ti. No la tienes más, no importa. No puedes brincar y caer desde el cielo. Aquí es tocando. No tiene muchas horas. Cuando hagan eso nada más. Mientras tanto, puedes quedarte en la primera línea. ¡Oh, ya vi! Buscaré un peluín que se la repite para... ¡Como, hombre! Sí, ya vi. Nunca me había salido, ¿eh? ¡Te mato, mamalón! ¡Huevo, perro! Bueno. No sabía que se podía hacer eso. ¡Qué verga! Sí, eso es lo que haces a madre. ¡Vuelas y caes desde el cielo! Sí, vuela. Sí, agámosle de la muerte. ¡Ah! Fallé bien, cabrón. ¿Tiene tutorial? Ah, qué mamadas. Creo que te serviría más de tutorial ahorita. Ahí está. ¿Ya abriste, pedo? Ese güey, ¿dónde la pone? Se pasa de verga. Ahí voy, ahí voy. Estoy cargando mi escudo. ¿Carga explosiva? Ah, súper. ¿Cómo pongo la carga explosiva? Acá. Ah, no, no, no. Ya la agarré, pero ¿dónde la pongo? Acá en las vigas. ¿Qué te pongo? Acá en las vigas. ¿Qué te pongo? Espérame. ¡Nos vemos listos! ¡Ah, qué la mierda! ¡Cómo es! Mierda, merda, merda. Me atraparon. Creo que me hicieron cagada, ¿no? Me hicieron cagada. Me hicieron cagada. ¿Tu personaje engancha? Qué chido. Sí, tiene un gancho para acercarte más al pinche enemigo. Pues nada más lo utilizo para cuando ya están bien pinches jodidos. Sí, para acercarte rápido. Cuidado atrás, cuidado atrás. Traes a tres cabrones ahí. Fíjate que el cuchillo de combate no me gusta nada. Está tan... El cuchillo de combate es para... Es más fuerte. ¿Cómo te gusta más esa madre? Sí, chido. Es que... Me gustó mucho. La espada de cierre es que la espada de cierre es para muchos. El cuchillo y cuchillo. Ya cuando lo mejoras, lo puedes hacer de pura guardia. A ver. Es que me gusta mucho el pinche escudo. Me gusta más la espada de cierre. No hay ninguna invasora ni indígena con vida. Cargada y a la espera. Ahora solo queda esperada. Ahora solo queda esperada. Pero a Melbur con el baste por el escudo. El tirano de Cormena llegará a su chiquillo. Unan ser las defensas de la guardia imperial en el puente. Y atraigan al coloso lleno a la zona de combate. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mi sangre está contaminada. Ahí está. Contaminaron mi ano. Ah, mierda. Llevo como 20 muertes. ¿Cuántas veces podemos morir? No podemos morir. No podemos morir. Lo intentaré. Pero creo que... Esto sí me está cargando la verga muy rápido. ¿Cómo se va a hacer el elevado? Porque si se la aumentaron, la otra vez que la estaba en pasta con los dos amigos, está un poquito más fácil. Está muy de perro. Ahorita sí se está poniendo bien perra. Ah, está bien. No hay p... Hay que acostumbrarse. Parece que mi mono está bien David. Hombre. Sí, esto es muy básico todavía. Anda, mierda. Pero si ya está el elevado, ¿no? Pues sí, pero pues... ¿Qué se le va, así, eh? Es mejor así. Te hace hombre. Eso es lo que hacen los marines del... Warhammer. No tengo como los de StarCraft, que sí tienen vacaciones. Oye, sí, eh. Pobrecito. Peor que la carne de cañón. Eh, no se está... Listo. Pobrecito. Bueno, es que también... Ese sí, güey. Ese güey es igual que el Guillermo. Pinche Guilligan. Ese sí es fiel a la emperadora muerte. No tengo con qué curarme. Tranquil, ahorita acá. Aquí adelante debe dar curación. Tranquil. Mientras tanto, mantén tú. La armería provee. Armadura. Ah, sí. Me dieron una extra, no sé cómo, pero me dieron una extra. Sí, te van a dar extras. Hay unas extras que te dan para aguantar. Hoy una tormenta justa. Durísimo. Sí, así. Así le vas dando, güey. Va, va, va. Voy calando. Cómo entrar así a putazos, pero... Ah, me dieron en el ano. Va, 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 va. Vente, güey. No, no, no se iba a cargar la verga. También ando que me cargue. Sí, no, no, no. Vente, chaco. Por lo menos si nos morimos ya ganamos la experiencia de que pasamos a Zampak. Yo checkpoint. Ey. El pedo aquí en el multiplayer es que una vez que te moriste ya no regresas al punto donde te moriste, sino que tienes que pasar otra vez. A la mierda. Ey. Aquí puedes cambiar de equipamiento, ¿eh? O después haces tus... Como tus tres líneas de qué armas te vas a llevar. Bah, sí vi, pero ninguna me gusta. Es que sigo trayéndolo. Ajá. Tienes que irlas cambiando dependiendo de cómo se vaya a poner. Bah. Yo creo que traigo una Volter, pero no rifa esa pinche Volter. Esa escopeta de plasma está bien verga. En la historia me está cargando la misma ching con esa de plasma. A los marines. Lo intentaré. No prometo nada. Negativa. Tenemos que morir todos. No, lo tengo en latino. Bueno, en español de España de hostia. Podría estar. Sí, no, sí está. Está el chastito. Vamos, como que ya tengo tres baldes. Ahí atrás hay municiones. Acá hay municiones también. Va. Hago lo mejor que puedo. Espere. Me lo tengo. Se nos está cargando el chorizo estos ratos. Tienen su atención. Está moviéndose a interceptar. Apliquen más presión. Que bueno, porque ya me había atorado ahí. Ah, la mierda. Son un vergo, mi perro. Que la verga. A mí también me ha cagado el chorizo. Es que no sé dónde está ese güey. Debería estar con nosotros peleando. Pero no, el vato se está haciendo un pendejo allá atrás. Ah, chinga. Dice que mi play está muy caliente. Qué pedo. Qué pedo, qué pedo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ah, ok, ok, ok. Espérame. Déjame, espérame, ya vengo. Sí, sí, sí. Descansé sin miedo, hermanos. ¡Voy atacando! Es que no sé qué pedo. ¿Dónde lo estás jugando tú? ¿En PC o en Play? Es que me marca que está muy caliente el play. De repente, o sea, de repente estoy jugando. Y me dice, no, está muy caliente el play. Sí, o sea, vato, está en medio de la nada. O sea... ¡Momento a la bestia de la colmena! ¡Detone las cargas ya! Fíjate que le tengo su... Lo voy a bajar a calidad. Ahí está. Ya detoné esa mamada. Sí, tío. Se mantenga. Te lo juro que lo tengo así en un área fresca. Hasta le prendo el clima. Ahorita lo acabo de prender porque... Lo malo es que... Ajá. Sí, no, sí, ya le puse el ventilador al clima para que se desfríe. Haz la evolución, hermano, haz la evolución. Yo soy fiel creente de los Pokémon. Lo malo es que en modo calidad se ve bien perro, pero... Se cae a pedazos los FPS. Por eso lo tenía en modo calidad. Yo, quién sabe en qué pinche calidad. Se ve decente. No, sí se ve bien verga, pero... Es que digo que... La verdad es que en FPS jalaba chido, pero creo que se calienta mucho el... A ver si con una actualización se mejora esta madre. Es que no bajan los FPS nada más hasta 100 notas, 60 mejor. Es que yo lo tengo en 120, que no se pase de ahí. Es que creo que aquí estoy a 30. Sí, sí le hace... Sí, sí se ve lento. Sí, sí lo siento. Se siente mucho la diferencia entre calidad y ricura. Pues sí, pero el chiste es jugar no tanto la pinche calidad. Oye, ¿y la bomba de fusión qué pedo? ¿Está chida? La bomba de fusión. No sabemos qué infecciones puede tener... Ya, listo. Vamos. ¡Ah, qué pendejo otra vez! A ti también me ha pasado, pero es que quiero correr y lanzo la granada. ¡Ah, qué pendejo! Sí, ah, qué mamada. Aquí hay un botiquín de simulantes. Sí traigo, pero uno más no estaría de más. Ya, ya, ya. Me lo voy a meter. Está bien, está chido. Él es el que debería estar ahí en la primera línea, pinche puñetas. Ahí me imagino. Piche vato. Vamos a meter unos gargazos para que se le quite. Vi un traje. ¡Ah, qué pendejo! ¡Gloria al imperio! No, pues ya me curé, me gasté mis curaciones. ¡Muy bien! ¡Gloria al primarca! A los primarcas. Son 12 primarcas, como Cristo y sus apóstoles. ¡Coman perros! Por Guillermito. Se ve bien culero. Se ve bien culero, me está... Estoy cayendo a pedazos con los FPS, carnal. Te digo que ese güey está ahí, haciendo su pendejo. Ayúdame, super mal. Ven, ni dispara. Chico pendejo. Chico pendejo. ¿Ahí están? ¡Qué puñetas! Chupa la piche, monstruo de mierda. Ya. ¿Vas a revivir o...? ¿Te calmamos o qué onda? ¿Le damos? Va, va, va. A ver si acá mi amigo se presta para hacer algo. ¡Eh, güey! ¡Pégale! ¡Ah, qué labia! Es un M... Es un NPC, ¿eh? Es una compu. Sí, es un NPC. Ah, piche. Sí, vos iba a meter otro, pero ya al final se salió el güey. ¡Avanza demasiado sin apoyo! Es un come pija. ¡Uah! ¡Come! ¡Me, güey! Le tuvo miedo al éxito, güey. Quiero cambiar de pistola, pero es que esta pistola está bien cool, güey. Sí, pero ahorita que terminas la misión, güey. Por lo menos porque la mejores. Sí, eso... Además las tienes que masterizar, güey, las armas para que las puedas mejorar. Eso explica muchas cosas. El equipo médico está satisfecho. Tienes que traerte el arma y luego de ahí la tienes que masterizar. Es cosa de masterizar, le subes todo a la cara y ahora sí que está el fanático. Todo se mejora. Va. ¡Oh, me piche, hombre cangrejo! No tendremos una oportunidad mejor para ejecutarlo. Vamos a matarlo, mamalo. Enciende. ¡Por Jesucristo! ¡Uaaaa! El otro Jesucristo. Estas cajas las pueden romper, eh. Más de 30. Mirame si nada agarró. Ah, huevo. Estimulante es gay. Estas cajas sí se pueden romper. No sabía. ¿Qué chingado? Porque eso no viene en el tutorial Porque no te lo voy a enseñar No, eso no te lo enseñan en el tutorial No, no te enseñan ni verga Nomás te enseñan a disparar y esquivar Ve y esquiva, muere mucho Ve y mata, diviértete Morirás mucho Tu papá es hombre Y carga de Jesús Oh, ya Madre Oh, nada que ver, no, ni de pedo No, es que estos vatos Tienen una mejora genética Les inyectan un chingo de mierda Para hacerle las mejores genéticas Les inyectan un chorro de mierda Y aparte, solo los que sobreviven Se consideran como Hay categorías Que son los Los primarcas son los que son Literalmente los hijos del emperador Solo son doce Como los apóstoles Bueno, no sé técnicamente Y mis favoritos sanguíneos Diositos sanguíneos Literalmente Ese güey es dios Y luego ya Pues ahí está Guillermito El negro El pelón La máquina de mierda El cuervo Los culeros Y El Guillermín Bueno, se llama Guillimanfer De hecho, técnicamente No, y técnicamente Los 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 marines del Starcraft Están basadas en estos vatos Nada más Sí De hecho, los marines Entre comillas Son prisioneros de guerra Que Para pagar sus contenidos Tenas nos usan Como marines Ah, dale Ah, igualito Es su manera De pagar sus pecados Por eso los contratan Porque saben que Si se mueren Pues no les va a doler O sea, es una baja Que a nadie le importará Come Ah, Reina es diosa ¿Dónde pone el pinche? Es que me pongo a pinche Me cagas Yo me voy a matar Claro Me voy a caer Poder de Cristo Poder de Cristo Ahí está Sweet baby Jesus Me hirieron con sus pañales No, ya lo agarraron ahí Pero no le baja nada Qué peo El vato es Dios o qué O es por su clase Qué peda que hay un chingo de estas mierdas Ya, ya me chingué a los rangos No a todos, pero Quedí matar y le agarró a la gran madre Umpala Poder de Cristo Ya tengo escudo Es que luego el Bastion está bien imbécil Pone escudo ahí donde no hay nadie Qué pedo Está todo Todo pendejo No, sí, nos jodieron ahí Me revivió y le dimos en su madre Pero al vato no le hace nada Neta no lo mata No, no es lo bueno wey Porque a ti no sería un puto inútil No, sí No, no No, no manes O sea, ya es un inútil Pero no sería un puto inútil Sí, no sería un puto inútil Piche costal de mierda No, pero de perdidos nos revive Ya de perdidos Sí, güey, por lo menos nos revive Es parte de Ahora sí, esperamos a que llegue un jugador Esperamos que luego se te hace un puntero Sí, ese primer día Veinte minutos Y nada Dije Mejor vamos a darle Que sea lo que Dios quiera Ve, ya agárralas Espera, me voy a cambiar Voy a Es que el martillo sí me gusta No, la verga No, sí te puedes cambiar Pero son como unos puños eléctricos No es tan chido Están bien feos Ni hacen daño Sí, no, no, pero no risas Bueno, lo que Es el Jesucristo de los insectos, ¿verdad? Sí Uy, uy Uy Ándele, puta Puta, te mato, mamalón Ay Sí, 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 no, nada más un pedo, un pedo Soy un jugador de Souls No me bañaron una semana Ganada, segadora Chúpala, hermano Chúpala, hermano Eh, carnal, qué pedo Déjame Qué tanto finche odio Ay, casi completo mi carga Chúpala Chúpala, chúpala Buena Carga de Jesucristo Uy, chúpala Uy, se está curando, qué pedo Oh, mami Qué se cree Ya vi, ya vi, ya vi Oh, mami No, mami Qué pedo Eh, güey Qué pedo No sabía que estabas jugando Dark Souls Qué pedo Oh, mami Eso es pasando, verga Con eso, eh Aturdidora, aturdidora Chíguenselo ahí Ah, no funcionó Olvívenlo Ahí voy, ahí voy Puta madre Me reventaron el ano Auxilio Bastión de mierda Hombre Era para que pusiera el pinche escudo Qué onda esa mía Amistad del gut Qué le pasa Estúpido Lo voy a sacar del equipo Poder de Jesús Molestándonos Con la puta máquina Oh, te mato, mamalón Te hice un parry Perfecto Ah, no Uy, qué pedo Martillas Ay Ay, mierda Me esquivé dos Pero el último Sí, sí Saca Mierda Chúperla Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Ahí está, ahí está Ah, ya, ya, ya Estamos aquí con el escudo Ah Qué chivación de mierda Eh, no sabía que te tenían que coger aquí Qué pedo Come Carga completa de Jesús Ay, por favor Cuidado Cuidado Qué pedo No mames Está un perro Sí, sí, sí Y eso que está Eh, está un perro No mames ¿Han contactado con Zalasa? ¡Qué pergues! Ya es todo, ¿verdad? ¡Listo para despegar! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aquí no hayamos tantos refuerzos, güey! ¡La más alta! ¡No mames! ¡No dejan de salir ni... ¡No mames! ¡Ah! ¡Sig Semper! ¡Praticamente con cabrón! ¡Un cabrón debe tanquearlo! ¡Dos cabrones deben matarlos! ¡Biches monstruos y ya lo ayudas otra vez al tanque! ¿Y nada más es entre 3? ¡Sí! ¡A la mierda! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, sí está chido! ¡No, sí me ha gustado mucho! ¡Está muy chido! ¡Llenó el vacío que derró Helldivers! ¡Siento que Helldivers se murió muy rápido! ¡Muy muy rápido! ¡¿Qué?! ¡Te estaba mucho en su crey contenido! ¡Ey! ¡Ese fue el problema! ¡Y todavía no sale! ¡Ese fue el problema! 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 Gracias. Gracias. Gracias.